El objetivo del seguro es hacernos la vida más fácil, reducir la incertidumbre financiera y hacer que las pérdidas por accidentes sean manejables. Pero, ¿qué está cubierto? La responsabilidad por lesiones corporales paga por las lesiones de otra persona si usted es negligente en la operación de su vehículo. La mayoría se compra con límites por persona y accidente. Por ejemplo, si ve 1020, ve y, el primer número es la cantidad pagada por persona, por lo que sería 10,000 dólares en este caso. Y el segundo número es el máximo pagado por cualquier accidente u ocurrencia, o 20,000 dólares. Los daños a la propiedad pagan daños a la propiedad de otras personas, debido a la negligencia en el funcionamiento de su vehículo. Comprensive paga por daños a su automóvil cubierto por peligros tales como incendio, robo, vandalismo, daños maliciosos y golpes a un animal. Collision paga por los daños a su automóvil que ocurren como resultado de una colisión. Ambos se pagan según el valor real en efectivo y a menudo se compran con un deducible de 500 dólares o 1,000 dólares. La protección contra lesiones personales paga hasta 10,000 dólares por gastos médicos, 60% de pérdida de ingresos y 5,000 dólares de beneficio por fallecimiento, independientemente de la parte culpable. Los beneficios se otorgan a los familiares asegurados y residentes. Las opciones deducibles son 250 dólares, 500 dólares y 1,000 dólares. Los beneficios se pagan 80-20 hasta que se agote el deducible y el 100% a partir de entonces, hasta que se agote el límite de 10,000 dólares. Pagos médicos cubre el 20% que PIP no paga u otros cargos médicos si se agotan los beneficios de PIP. Esto es Renascens, seguro reimaginado.